No me hace falta nada más Ahora si tienes que andar fuerte Nada más Si tengo sus alas para volar Si tengo sus puestas para luchar Si tengo su amor ya tengo todo No me hace falta nada más Si tengo sus ojos para soñar Su dulce manera de enamorar Si tengo su amor ya tengo todo No me hace falta nada más Bien, bien Ahí va, vamos otra vez El alargue estuvo bueno Pero falta firmeza